La TN Realidad, el show del mediodía. Mientras tanto damos seguimiento a temas. De Palpitar de Autoridad, Iván Ruiz te escucho. La ranita. Bueno señores, ya las expectativas están bien crecientes. Yo estoy durmiendo muy poco. Realmente esto de la premiación Atabey nos ha absorbido. Ya hay un equipo llevando al teatro la gente de luces, de pantalla y de escenografía. Omar Martí, Manuel Ferri, la gente de pantalla. Ahí están parte de los ensayos de los bailarines de Isadora Bruno. Ahí están parte de los cantantes que van a participar en temas originales. Todos los temas que van a participar en Atabey son producidos por nosotros. Hay un opening chulísimo de niños en una onda de Boy Scout, de exploradores. Que va a ser sensacional. Escrito por José Antonio Rodríguez sobre Idea Nuestra. Hay otro número con Melimel, Manicruz, Diomari y Eliasen. Que va a ser sensacional. Y el gran final. Y con una participación especial de Laila. También va, bueno miren, ahí está parte del backstage en el teatro. Ah, pero eso es hoy. Eso es, ok. Ahí ya, ya, ya hay un equipo. Hay un equipo ya preparado. El viernes, vía Live View, gracias a nuestra plataforma de noticias. Atención, Aimee. Ya, ya está coordinado. Yo voy a estar en el teatro porque ya desde mañana me interno. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche hasta el domingo. De hecho, vamos a dormir allá. Dime, Salvador. Sí, Iván. Mucha, mucha gente me ha preguntado, ¿qué son los premios Atabey? Bueno, buena pregunta porque no tenía esa gran repercusión. Premios Atabey es, Atabey es una fundación, el centro de innovación Atabey, que dirige Domingo Contreras. Licenciado Domingo Contreras. Los premios tienen 10 años realizándose. Por cierto, quiero reconocer la labor de Camilo Ten, que siempre ha estado cerca de estos premios. Y Domingo Contreras siempre ha querido llevarlo de una manera, ¿no? Siempre se hizo en Bellas Artes. Este año nos pidieron. ¿Cómo es Domingo? Que lo lleva las cosas siempre en su proceso. Él no le gusta brincar como la rana, sí. Entonces, Domingo viene trabajando muchos años. Domingo es biólogo de profesión. Es biólogo. La gente lo destaca como un político, un tecnócrata de la administración pública, pero es un gran defensor del medio ambiente. Produce también parques forestales. ¿Sabe de eso? Correcto. Es un preocupado y entonces lleva esa labor fuera de la política dentro de una labor social. ¿Tiene que ser que no quería el Ministerio de Medio Ambiente? Porque todo el mundo pensaba que era la persona como idóneo. Bueno, pero eso depende de Domingo. 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 Sí, 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 sí. Sí. Yo hubiese sido Domingo y pongo a César Meya en el Ministerio de Salud. ¡Pah! Golpa de fe. Porque depende de Domingo. Oye, oye, César Meya en el Ministerio de Ofensa. Depende de Salud. ¡Pah! Depende de Dandino en nombrar personas capacitadas en los ministerios. Que no están capacitados. No, gente que no sepa de esa vaina. No, locos. Es como se ha pasado en Domingo. Domingo Contrario en Medio Ambiente. ¡Pah! César Meya, Ministerio de Salud. ¡Pah! Golpa de fe. Eso es Atabey, Salvador. Atabey es un centro para la investigación y la innovación de la protección del medio ambiente. La República Dominicana es una extensión del planeta y las cosas que tú haces favorable aquí repercute. Tú mueves un grano de arena en un punto y afecta, así es, el planeta. Tú sabes, Grimer, para aprovechar, yo sé, tenemos mucho contenido hoy y vamos a recibir hoy a Carlos M, como lo bautizó Julio. Aunque ya yo lo había pensado. Carlos M, el joven de los Alcarrizos, que nos pidió una oportunidad y nosotros vamos a realizarle su sueño hoy. Pero yo quiero decir, este premio, todos los que están involucrados ahí, que es un equipo multidisciplinario. Mar Martí nos está haciendo la escenografía. La Cervecería Nacional Dominicana ahí nos ayudó. Porque domingo, yo le digo, en mi casa le digo yo a domingo, domingo, cuando estamos apretados de cuarto, porque es un presupuesto pequeño. Como dice Salvador, pequeñito, y hemos tratado de hacer las cosas con mucha creatividad. Yo le digo, domingo, pero vete al Banco Reserva y que te den que yo que vete al Ministerio de Educación, al mismo Ministerio de Medio Ambiente. Ay, no, no lo mande. No, pero me dijo que no. Él no quiere vincular nada del Estado. Yo quiero sentir que esté o no esté yo en el gobierno, yo puedo estos premios oficiales y con mis colaboradores, como Claro, Banco Popular, Cervecería Nacional Dominicana, que yo puedo hacerlo, aunque sea de manera humilde. Bueno, vamos al Teatro Nacional, más que un espectáculo de mucha parafernalia, lo que yo creo que será un espectáculo muy sensible, de conexión emocional y con algunos elementos innovadores que uno trata de impregnar en todas las producciones que uno está. De manera que, espérenlo este sábado, este domingo, a las 9, aquí en el 9 de Color Visión. Y hoy, y Carlos M, Carlos M, bautizado por Julio sobre Pensamiento Mío. Carlos M, ¿tenemos video ahí? En lo que aparece el video, Iván, decir, Iván, decir que Color Visión, Iván, decir que Color Visión aporta las dos horas completamente. Eso es bueno decir. Eso es un aporte. ¿Cuánto cuesta eso? No, no, mira, a veces, hasta la parte comercial no entiende. Hay cosas que se llaman branding en mercadeo, que es la imagen de marca. Color Visión no está recibiendo un solo centavo. Está dando las dos horas y todas las facilidades, pero además, promociones, creo que 20 o 25 promociones al día. Eso es una inversión millonaria. Pero muchos dirán, ah, pero, por ejemplo, ah, pero eso no me va a dejar dinero. Pero le deja una imagen de marca, de fuerza, de fortaleza institucional, de un canal que se preocupa en su gente, que le duele su pueblo. Porque el medio ambiente es una preocupación de todos. Yo quiero dar un aplauso a mi canal, Color Visión. Se escucha, el aplauso para el canal que ven los demás canales, Color Visión. ¡Suscríbete al canal! Lo más complicado, a mí me gusta complicarme, es esa rana animada, que será co-anfitriona junto con Raeldo. Oye, una rana animada va a ser el hilo conductor entre Raeldo, Laila Tavera y toda la trama que nosotros vamos a envolver ahí. De manera que eso, todavía la rana, yo no quiero descubrir mucho la rana. No, 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 no. Pero hay un agrobo que José Miguel Mejía me va a mandar en breve, pero ahora viene más acabada. O sea, que yo me acelero.